Dobla de esta manera el billete de un dólar y ponlo en tu cartera para la suerte. Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo video de este su canal favorito, magia blanca y dinero. Hoy veremos cómo utilizar el billete de dólar para atraer dinero y veremos el significado del poder oculto de este billete para atraer la riqueza. La tradición de llevar un billete de un dólar en la billetera o cartera para atraer la fortuna y la prosperidad es muy famosa en muchos países de centro y sudamérica. Probablemente esa sea la principal fuerza de este ritual, haber pasado a formar parte de una creencia colectiva. Mucho se ha dicho sobre el origen del poder que encierra el billete de un dólar, ¿te gustaría conocerlo? Siempre es bueno saber cuánto vale el dólar, pero ¿sabes cómo doblar un dólar en triángulo para la buena suerte? La simbología del billete norteamericano es muy poderosa, tanto que este es el símbolo universal del dinero. Pasos para doblar un dólar en triángulo. De esta forma tener un amuleto para atraer la fortuna. Comenzamos con la cara de George Washington hacia arriba. Dobla la esquina superior derecha hacia el centro de la siguiente forma. El siguiente paso es doblar el resto del billete sobre el triángulo recientemente formado en el paso anterior. Si lo giras deberá quedarte una figura así. Entonces estarás listo para ir doblando el billete en torno a ese triángulo que se formó y tener una sola pieza en tres lados. Ahora no te olvides de dejar esta cara visible, la de la pirámide, en el triángulo final. Como si se tratara de un barquillo de papel, priega la base del triángulo por la parte de atrás. Las pestañas que sobresalen deberás doblarla hacia adentro para ocultarlas, entre los espacios inferiores que dejaron los dobleces. Ya no importa cuánto vale el dólar, sino la buena vibra que te traerá. Y listo, aquí tienes tu triángulo de la buena suerte. Ahora guárdalo en tu cartera o billetera para atraer la buena fortuna. Significado del ritual del billete del dólar. La mayoría opina que la combinación y suma de todos estos factores es lo que hace del billete del dólar el amuleto por excelencia, para la buena fortuna en las finanzas. Ahora veremos el poder oculto que hay en este billete del dólar. El color verde. El poder del ritual del color verde se asocia popularmente a la esperanza y a la naturaleza. Además es considerado como un elemento de transición y energía desde tiempos remotos. Del águila. Por su parte el águila representa el vuelo más alto. El poder a la fuerza dominante. De allí que muchas culturas de todos los tiempos la hayan adoptado como emblema. De la malaquita. El carbonato de cobre que contiene el billete de dólar al cristalizarse se convierte en el cuarzo malaquita, que se relaciona con la fuerza y el poder de protección que se le atribuye a este metal. De la pirámide. En cuanto a la pirámide su enigmático simbolismo se remonta a los egipcios y se asocia a la concentración de energía. Del ojo. En cualquier caso el ojo también tiene su origen simbólico en fuentes egipcias. Del número 13. En lo que se refiere al poder ritual del número 13, las 13 estrellas y las 13 flechas más allá de su significado particular remiten a la numerología que considera al número 13 como un número mágico. Bueno y eso fue todo amigos. Quisiera saber si tú cargas un billete de un dólar para la suerte o dime qué tipo de amuleto utilizas. Por favor déjame tu respuesta en los comentarios de este vídeo. Espero que te haya gustado esta información. Comparte el vídeo con tus amigos y familiares para desearles la buena suerte y prosperidad. Te invito a suscribirte gratis a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones. Así serás el primero en ver los nuevos vídeos que tenemos para ti.